Y el resto de presbiterio, bueno, pues es el que atiende a las casi 350 parroquias y pues todos los demás servicios pastorales de las diferentes comisiones, diferentes instituciones que tenemos. Entonces realmente nos faltan sacerdotes y nos faltan. Y dentro de los proyectos que tenemos de promoción de las vocaciones está precisamente el promover las vocaciones en las parroquias. Nuestro objetivo a corto plazo es de que quisiéramos tener por lo menos un seminarista de cada parroquia. Si son 300, 350 parroquias, pues con que lográramos tener un seminarista por cada parroquia.